¡Hey yo! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Pues bienvenidos una vez más aquí al canal Yo sé que hacía bastante que no nos veíamos por acá Y la verdad es que estoy bastante, bastante emocionado de estar aquí de vuelta con ustedes La verdad es que estamos tratando de hacer unas pequeñitas mejoras aquí en el canal Por ejemplo, ahorita estamos estrenando un micrófono, así que espero que se esté escuchando súper bien Y pues bueno, sin más, les doy la bienvenida Si eres nueva o nuevo en el canal, también te doy la bienvenida Y te invito a que te suscribas aquí a tu canal fitness de confianza Tu canal de consejos, de recetas, de dietas de famosos, de rutinas, etc Así que pues bueno, les platico El día de hoy me van a estar acompañando al supermercado Para hacer lo que es una compra saludable Y mostrarles que llevar un estilo de vida saludable Llevar una dieta balanceada Comer sano no es tan caro como nos lo hacen pensar Así que pues bueno, vamos a ir al supermercado Les voy a mostrar el total de mi compra, el ticket Y les voy a dar unos cuantos consejitos de lo que les recomiendo comprar alimentos top En mi lista Así que pues bueno, sin más, les doy la bienvenida Espero que se queden hasta el final de este video Y pues nos vemos en un ratito en el supermercado Ok vale, pues ya estamos aquí en el supermercado No sé qué tal se está escuchando Porque hay muchísima gente Pero pues bueno, así que Pues bueno, ya estamos aquí Acompáñenme y ahorita les muestro pues todo lo que voy a llevar Vamos ¡Suscríbete al canal! Ok, miren por aquí por ejemplo les quedo una recomendación Aquí estos Rice Krispies sin azúcar añadido Nos vamos directo a los ingredientes y checamos La verdad es que son una opción bastante buena Sin azúcar añadidos Un cereal, si te gusta el cereal Una excelente fuente de carbohidratos Como les digo, sin azúcar añadidos Y aquí vemos que tiene pues muy pocos ingredientes Como ingrediente principal tenemos el arroz Así que es una excelente opción Una excelente fuente de carbohidratos Y pues ya saben Aquí está el rey de las proteínas Si quieres llevar una dieta Pues bastante económica Aquí tenemos el atún Tenemos muchísimas opciones Y digo rey de las proteínas Porque pues la verdad es una excelente fuente de proteínas Bastante barata Bastante económica Así que pues bueno Ahorita vamos a echar un ojo Vamos a checar cuál es el que más nos conviene Y se va directo al carrito Directo a la caja Nos lo llevamos Yo creo que tenemos un ganador Y es que miren Está 2 por 28 pesos Y la verdad es que miren nada más Miren nada más Por 100 gramos tenemos 22 gramazos de proteína O sea que con estos dos sobrecitos Nos estaremos metiendo aproximadamente Unos 38 gramazos de proteína Por tan solo 28 pesos Así que pues nos llevamos Bastantes Bastantes de estos Aquí vale pues otra excelente fuente de proteínas Como ya saben pues es la pechuga de pollito Espero que nos esté escuchando muy fuerte La música de fondo Pero pues bueno Aquí tenemos la opción económica Que viene la pechuga entera La opción pues un poquito más carita Es ya la pechuga pues fileteada En milanesas Así que pues bueno Vamos a ver cuál nos conviene Pues obviamente La pechuga entera Pero pues vamos a ver Cuál viene mejor de precio Así que pues vamos Aquí por ejemplo Tenemos esta pechuga Que ya viene en milanesas El precio por kilo El precio por kilo es de 144 Y esta pechuga entera Que el precio es de 124 pesos por kilo Nos vamos a llevar esta Que son los 520 gramos De 64 pesitos Que nos va a alcanzar Para aproximadamente los 4 o 5 días La verdad es que muy bien Nos la llevamos directito al carrito Ok vale pues ya estamos aquí De regreso En casa Con nuestra compra fit Nuestra compra saludable Y pues aquí tenemos la muestra Aquí tenemos el ticket Aquí tenemos todo lo que gastamos En nuestros alimentos Y pues bueno Sin más Vamos a comenzar Obviamente tenemos aquí Carbohidratos Proteínas Lípidos O grasas Aquí tenemos un poquito de todo Obviamente tratando De hacer la compra Lo más económica posible Y pues bueno Empezamos con los carbohidratos Aquí por ejemplo Tenemos el cereal Que les mostraba hace un rato Este Rice Krispies Que pues la verdad Ya analizándolo Viendo sus ingredientes La verdad es que No está No está nada Nada mal Está Está muy bien la verdad De ingredientes Y de macros Pues la verdad es que No sería La verdad es que está súper bien Así que Es más Es más Un momento Un momento Y pues aprovechando Que tenemos aquí también Un poco de leche Un cerealito Y continuamos Con el video Aprovecho Pues bueno Del cereal Fueron Fueron 59 pesos Por 470 gramos Casi medio kilo La verdad es que Esto a mi me dura Un mes Mes y medio Dos meses Así que la verdad Por el precio Por lo que Por lo que nos aporta Y demás Está súper bien Y pues bueno Por otro lado Pasamos aquí Con otros carbohidratos Esenciales Que no deben de faltar Pues en nuestra dieta Que viene siendo La pasta El arroz Y la avena La verdad es que Estos carbohidratos No pueden faltar Son súper baratos Súper nutritivos Esenciales Tenemos otros carbohidratos Como por ejemplo La papa El camote Que esos ya son Un poquito más caros Ahí tenemos la tortilla Pero pues digo Eso no se compra En el súper Y pues de esto Fueron De la pasta Fueron 13.50 Por Medio kilo Pero ahora Esto también Nos dura bastante Una semana Aproximadamente De El arroz Fueron Fueron 17.50 La verdad Esto Pues también Bastante económico Para una semanita Y de la avena Fueron 24 pesos Que la verdad Es que Esto de avena A mí me dura Un mes Dos meses Entonces la verdad Es que viene Súper bien De precio Estos tres carbohidratos Ya saben Aquí les voy a dar Consejos De pues Comidas súper nutritivas Y a un buen precio Así que Pues bueno Pasamos con Con las proteínas Ah bueno Antes Tenemos estos Estos juguitos De audición Spray Que son Sin azúcar Únicamente Son cuatro calorías Por porción La verdad Es que no recomiendo Tomarlos todos los días Porque tienen Edulcorantes Artificiales Pero pues De vez en cuando Para quitarte El antojito Al dulce Vienen súper bien También Y cada uno Fueron Veinticinco pesos Cincuenta y un Pesos Para los dos Veinticinco Cincuenta Entonces Pues bueno Pasamos con Las proteínas Y pues como les mostré Hace rato En el súper El atún Aquí Me terminé Trayendo De dos marcas Pero la verdad Es que el atún Es súper esencial No puede faltar La verdad Baratísimo Aquí por ejemplo Nos salieron Los ocho Por ciento dos Pesos O sea Ciento dos Pesos Por Todo esto De atún Todo esto De proteína Para las que Está súper bien Por otro lado Tenemos aquí El pollito Que no puede faltar Tampoco En nuestra dieta Obviamente Tenemos muchísimas Opciones más De carbohidratos Como las claras De huevo Tenemos El huevo Tenemos carne de res Carne de puerco Tenemos pavo Jamón Un infinidad De opciones De proteínas Pero por ejemplo Aquí Por medio kilito Fueron Bueno 520 gramos Fueron 64.50 Que esto nos alcanza A llevar Para aproximadamente 4 o 5 días La verdad Es que está súper bien Por su precio Es pechuga de pollo Y pues la verdad Altísima Proteína Nos aporta Muchísimos nutrientes Y nos vayan De proteína Así que Pues bueno Por otro lado Tenemos aquí Las claras de huevo Que de estas dos Si no me recuerdo 52 pesos 52 pesos Por Un kilo De claras de huevo La verdad Es que está súper bien Esta obviamente Nos frinde fácilmente Toda la semana Además de que Le vamos metiendo La variante Entre huevo Atún Claras Pollo Carne Entonces la verdad Otra excelente fuente De proteínas Si no quieres Consumir la grasa De la yema Del huevo Pues únicamente Claras Y listo Pues por otra parte Tenemos aquí Esta leche Que es alta En proteínas La verdad Es que hay opciones Pues mucho más Económicas Pero esta Como es alta En proteína Nos costó Cada una 27.50 O sea Por las dos Fueron 55 pesos La verdad Es que no está Tan mal Obviamente Esto pues nos dura Casi todas las Más de Más de una semana O sea Y quiero hacer Una pausa Para decirles Que el cereal Está bastante bueno Ojo Con una porción Que son 240 mililitros Tenemos 13 gramos De proteínas La verdad Es que está Súper bien 1.2 gramos De grasas De lípidos Y 12.2 gramos De carbohidratos Obviamente Todos son azúcares Naturales Pero aquí tenemos Cero azúcares Añedidos Entonces la verdad Está súper bien Altísima en proteínas Y únicamente 112 calorías Por porción Por vasito Y pues por otro lado Tenemos acá Otra excelente opción De proteína Que viene siendo Pues El yogurt griego En este caso Opté por el Vitalinia Porque Pues digo Es como El mejor Tomando en cuenta Precio calidad Porque obviamente Hay unos Pues mejores Pero pues Se le varía Muchísimo De precio Y no Terminaría Siendo una compra Pues económica Por estos 900 gramos De yogurt griego Fueron 64 pesos O sea Obviamente Esto nos alcanza Completamente Para una semana 6 días Aproximadamente Fácilmente Y la verdad Es que está Súper bien En proteínas Bajo en carbohidratos Y cero horas Así que Pues bueno Pasamos por último Con la fruta Ya saben Esto no puede faltar El plátano Estaba en súper descuento De todo esto Que Fueron Kilo y medio Más o menos Fueron 15 pesos El kilo Estaba En 10 Súper bien Y de la piña Que tenemos aquí Fueron 880 gramos Y fueron 22 pesos De la piña Pues La fruta No necesita Más explicación Ya saben Que es súper importante Micronutrientes Vitaminas Top 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 Y pues bueno La verdad es que No opté por comprar Algunas opciones De grasas Saludables Como no puede ser La crema de cacahuate Peanut butter O aguacate Porque aguacate Tenía ya aquí en la casa Y la peanut butter La verdad es que Viene un poquito Elevada de precio Igual nos saldremos De la compra Que es económica Entonces pues Por aquí Les voy a dejar El total de la compra Que viene aquí en el ticket La verdad es que Todo esto nos alcanza Para un poquito Más de una semana Algunas cosas Nos va a alcanzar Para muchísimo Cereal La avena Y pues bueno Sin más Les doy las gracias Por haber visto Un nuevo video Por haberse quedado Hasta el final Espero que les haya servido Ya saben Tenemos aquí opciones De carbohidratos Proteínas Grasas Y pues Te doy las gracias Por ver este video Por acompañarme Espero les haya gustado Y nos vemos pronto Aquí En el canal Con más Vídeos Chao Vídeos